Ritmo de noche Así llega el ritmo Ponte pila nena Ponte pila nena Jump it, jump it Jump it, jump it Jump it, jump it Jump it, jump it I love it, I like it Así llega el ritmo Así llega el ritmo Ritmo, el ritmo Así llega el ritmo Así llega el ritmo Así llega el ritmo ¿Dónde vi la nena? Ritmo de noche Fiesta, fiesta I love it, I like it I love it, I like it I love it, I like it Fiesta, locura Todas las noches Así llega el ritmo ¿Dónde vi la nena? Sube el volumen Fiesta, locura Fiesta, locura Fiesta, locura Fiesta, locura Ponte pila, nena Fecho, locura Fiesta, locura Ebony Fiesta, locura Cualquiera ía